Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotor y bueno, como dice la pregunta en este título, busca su lance y como dice además el título, para completarlo esta asombrosa colección Martini está en venta, bueno, como sabemos 6 icónicos autos de la marca Lancia componen esta maravillosa colección y todos ellos pertenecen a la década de los 80 y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, durante los últimos años del siglo XX existía un fabricante italiano automotriz que era muy conocido por desarrollar unos autos con pedrigui de competición y prestaciones al alcance de muy poco por supuesto nos referimos a la italiana Lancia, una marca automotriz que siempre estará en el recuerdo de todos los fanáticos como yo del automovilismo aunque hoy en día no tenga presencia en la mayoría de los mercados sin embargo, se está ante un problema inexistente para unos pocos privilegiados bueno, se dice esto porque la compañía Girardo y CEO ha anunciado el pasado 31 de enero un lote muy especial compuesto por 6 icónicos Lancia con decoración Martini que además es un fabricante de licores italiano muy famoso en ese país y que estuvo muy ligado siempre al automovilismo toda una colección de leyenda del mundo, el motorsport que busca a nuevos dueños tras haber permanecido durante un largo tiempo en manos de una persona llamada John Campion quien es un amante de los autos conocido por sus lazos musicales con bandas tales como U2, ACDC o The Rolling Stone pero no tanto por sus gustos automovilísticos bueno, todos ellos han estado en activo de una teleca de 1980 por lo que su precio no va a ser precisamente barato no se puede precisar la cantidad ya que el propio vendedor aún no ha establecido todavía la cifra pero hay expertos que se han atrevido a decir que la colección se venderá por nada menos que 7 millones de euros algo así como 5 millones de pesos chilenos todo un tesoro con ruedas protagonizado por la Lancia Delta HF Integrales Grupo A el Delta S1 Corsa Grupo B, el Beta Monte Carlo Turbo, el 0.37 Rally Evo 2, el LC1 y el LC2 bueno, mientras que el Delta del Grupo A no se puede especificar como el más descafeinado de todos los que están aquí presentes con dos rallies a sus espaldas, un peso ligero, tracción total y un gran equilibrio su hermano el Grupo B era toda una bestia bueno, esta unidad en concreto comenzó siendo un auto de pruebas y estuvo en manos del equipo Jolly Club donde ganó la 1000 Emilia en 1986 el gran secreto de este auto residía en un poderoso profulsor de cuatro cilindros en posición longitudinal que estaba situado detrás de los dos asientos y era capaz de arrojar sobre el asfalto nada menos que una potencia de 550 caballos de fuerza y alcanzaba los 100 kilómetros por hora en tan solo 2,6 segundos bueno, si se pasa el Beta de 1981 se encuentra con una unidad que consiguió una victoria en su clase en las 24 horas de Le Mans, además de dejar su sello con varios primeros puestos en el Campeonato Mundial de Resistencia todo ello en el mismo año de su fabricación bueno, debajo de su ligera carrocería que le permitía frenar la báscula por debajo de los 800 kilos se encontraba con un bloque turboalimentado de tan solo 1,4 litros desarrollado por Abarth el cual era capaz de ofrecer hasta 500 caballos de potencia por su parte, el 037 en 1984 pasó por las manos del campeón de WRC, Marco Allen bueno, por último, los más avanzados aerodinámicamente el LC1 de 1982 te destacaba por ser uno de los primeros autos de carrera con efecto suelo, una ventaja que le sirvió para asegurarse la victoria en los 1000 kilómetros de Nürburgrin en esa misma temporada con Teofabi y Ricardo Patrese al manubrio de este vehículo su sustituto fue el modelo LC2 representado en esta colección por una unidad del año 1983 que participó en Le Mans aquella temporada su principal credencial es, bueno tiene un motor de origen Ferrari tipo V8 de 2,6 litros y nada menos que 800 caballos de fuerza y cifras suficientes como para alcanzar los 385 kilómetros por hora y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao